Canal 6 Airevisión Flash Informativo Bienvenidos a la edición de Canal 6 Noticias. Comenzamos con un reclamo de parte de una institución puntaltense. Nos referimos a la agrupación solidaria puntalta que dirige Patricia Palacios, quien sufrió malos tratos el día que se instauró la peatonal, el pasado sábado 8 de diciembre. Realizó una exposición civil ante las autoridades policiales debido a los malos tratos recibidos por integrantes de la UCIAPA y entre sus cámaras destacó malos tratos de parte de sus integrantes. Vamos a compartir el testimonio. Por supuesto después estaremos con la palabra, en este caso el comunicado que ha enviado la UCIAPA referido a este tema. Mantuvimos una comunicación con la Presidente Mónica Ricciardi de la UCIAPA, quien mencionó que no iba a dar testimonio sobre este tema, pero sí iba a emitir un comunicado que daremos lectura. Momento de compartir la palabra ahora de Patricia Palacios. Hemos entregado el lunes pasado, primero una nota al señor Intendente explicándole los hechos de lo que habíamos acontecido el día 8, sábado 8 en la peatonal, siendo que el día viernes nosotros, la gente de la Expo Navideña de la Agrupación Solidaria Punta Alta, ferió con total normalidad con la supervisión del Director de Desarrollo y comprobando que no era como pensaba la gente de UCIAPA, que era reventa, no era reventa, eran todas manualidades. Al no haber luz, pedimos el traslado, hablé con la gente yo, de poder trasladarlo más al Teatro Colón para poder darles luz el día sábado a los Están. Bueno, resumiendo, llegamos a las 5 de la tarde como habíamos quedado para poder y me encuentro con la situación que estaba la Presidenta de UCIAPA con el Secretario, la Presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias y el Presidente de Camarif. Los tenían todos ahí, entre discusión y discusión, agresiones verbales, no físicas, malos tratos tanto hacia mi persona como hasta a los propios feriantes. Inclusive con amenazas porque trajeron a los inspectores de tránsito que se armaban, les confiscaban la mercadería y eso es amenaza. La gente muy asustada, realmente fue un... ¿En qué sector ocurrió esto? Y al frente del Teatro Colón. Porque me estaban esperando a mí ahí, yo había quedado que llegaba a las 5 de la tarde, esta gente había llegado un ratito antes y cuando yo llego a las 5 de la tarde bueno, me encuentro con toda esta situación, entre discusiones y... Es decir que la UCIAPA no dejó que ustedes puedan participar de la peatona, no dejó feriar en este lugar. No, no, no dejó feriar en este lugar, pero siendo de que a la mañana nos habíamos puesto de acuerdo con Daniela Acuña y... y él a su vez había consultado a la presidenta de la UCIAPA de poder trasladar a la gente por el tema de la luz. Habíamos quedado claros que iban a ir ahí. Salieron diciendo que no, que se querían exponer sí, pero vender no. Fue realmente un muy, muy mal momento. Por eso yo primero esperé, mandé la nota al señor intendente explicándole todo este tema. Y pasadas ya las 72 horas, bueno, ya no me quedó más que hacer una exposición civil explicando los hechos, que inclusive las personas afectadas también salen de testigos, no hay ningún problema. Ayer tengo entendido que ellos sacaron un comunicado diciendo que todo lo que yo había dicho en otro medio no era verdad. Que lo veo mal, porque lo único que nosotros pedimos es una disculpa pública y por escrito por el mal momento pasado. Y bueno, y ver en qué termina todo esto. Y como yo te decía antes de cámara, esto no sucedería si no se superponen las fechas. Porque la fecha esa la tenemos durante hace cuatro años que la tenemos nosotros. Está bien, se trató de unificar la cosa, pero si era compra en punta, los expositores solamente vendían manualidades navideñas. Son trabajadores, todos monotributistas sociales. ¿A raíz de qué considerás que sucedió este episodio? Y yo veo de que el tema es que hasta que no haya un buen ordenamiento y un buen censo de lo que hay en cantidad de emprendedores que estén activos, porque tenemos, si vamos a lo que es las listas, tenemos 890 monotributistas sociales. Pero hay algunos que están activos y hay algunos que no. Entonces, ya venimos trabajando, ya hace casi un año que venimos trabajando con este tema. Y yo, mi pensamiento es este. Esto no hubiera llegado a pasar si realmente hubiera habido un ordenamiento de ferias donde desde el municipio aportara un lugar y aglomerara a todos los que son los microemprendedores en un solo lugar. Entonces, no tienen necesidad de andar buscando lugares para feriar distintas personas. Yo digo que con un buen ordenamiento, un buen censo, ver y que el municipio les ponga el lugar, inclusive que se haga cargo el municipio de todos estos emprendedores, con sus delegados, como tienen en Bahía Blanca. En Bahía Blanca tienen su feria armada, tienen sus delegados municipales, les cobran el canon correspondiente para gastos de luz y demás. Y están todos ahí y están bien. No tienen que andar ni buscando para hacer feria en un lado, ni buscando para el otro, ni pagando lo que realmente no lo valdría, que podían recuperar un poco más de dinero. Y bueno, quizá un malentendido, no sé por qué, porque había quedado claro el lunes 3 de que no iba a haber reventa, que iban a estar la cantidad de expositores. Y bueno, salieron con esto y realmente yo te digo que es el día de hoy, no entiendo qué es lo que pasó. No entiendo. Y tampoco puedo permitir ni siquiera una agresión verbal, ni hacia la semipersonal, ni hacia la gente que está queriendo trabajar. Y por eso es lo que uno pide la disculpa correspondiente de parte de estos sectores, de estas instituciones, hacia mi persona, hacia la Agrupación Solidaria Punta Alta y a la vez a los expositores. Es lo único que pide uno. No es ni confrontar con los comerciantes, ni confrontar con otras ferias que se arman. El tema no es ese. El tema es el mal momento que se pasó, los malos tratos recibidos y después, bueno, llegar a amenazarlos con los inspectores de que le van a confiscar la mercadería si no son vendedores ambulantes. Son monotributistas sociales que están bajo toda la ley. A eso es a lo que voy. Esa es la indignación de cada uno de nosotros. Yo te explicaba por las redes sociales, hay gente que me insulta, como hay gente que me apoya. Pero bueno, yo vengo luchando con el tema de la feria. Siempre digo, nosotros estamos amparados, hemos habilitado la ordenanza 2960. Se enojan conmigo porque digo que soy la única feria habilitada, pero es la realidad y la verdad, porque los papeles así lo dicen y es lo que nosotros hemos pagado ante el municipio y ante el controlor impositivo. Pero no somos vendedores ambulantes como para que digamos, le confiscamos la mercadería y en broma, si lo que buscamos es trabajar.